El Espíritu Santo La esfera de cristal se ha roto otra vez El viento no sopla como la última vez Cuando fui hasta la luna por hacerte el amor Y ahora que no te tengo me falta tu calor Yo fui el perdedor No me digas que no Yo fui el perdedor Ahora si todo murió Soy un poeta en pena mirando la luna llena Espero que sin falta esta noche no llueva Y ya llegó diciembre y tú no quieres ni verme Yo todo lo daría por contigo envolverme de nuevo Y no puedo Pero siento que me desespero Noviembre sin ti Con todo el resto del año Desde que tú te fuiste Mi vida ha sido un engaño Es demasiado o el daño que en mí tú dejaste Es un dolor irreparable el día que te largaste Y yo quiero decirte Mi vida sin ti es muy triste No entiendo por qué te fuiste Tú ganaste y me jodiste Y la acera de cristal se ha roto otra vez El viento no sopla como la última vez Y qué pasó en la luna Viajando alrededor Y se llega diciembre y no siento tu calor Yo fui el perdedor No me digas que no Yo fui el perdedor Ahora si todo murió Soy un poeta en pena mirando la luna llena Espero que sin falta esta noche no llueva Lleno la copa con vino y no basta pensar Cada día me aplasta Soledad me acompaña fumando tabaco Estoy envuelto en aroma de fiesta Y no salgo mirando el reflejo y se empaña Los cristales ya no me acompañan Se oscurece toda claridad Como papel pergamino me destruyo al llorar Y siento que he perdido mi norte No encuentro la ruta que diga tu nombre Acabado el momento de empezar de nuevo Y gritarle al mundo te quiero Cansado de no mirar las estrellas Porque eres parte de ellas En la luna me pierdo una vez más Y poderte mirarte porque eres fuga Yo fui el perdedor No me digas que no Yo fui el perdedor Ahora si todo murió Soy un poeta en pena mirando la luna llena Espero que sin falta esta noche no llueva La fe sale todo Día, el viento, mi lágrima llena Todo sufrimiento Diciembre, jamás seré igual sin ti Leyendo las cartas de amor Eso sí, me robo a la noche No puedo dormir De pastillas, licor y vapores Y la muerte manteca acaba de morir De pastillas, licor y vapores De pastillas, licor y vapores Eh Ajá, ajá Luan Music This is the remix MC Dímelo, 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 dímelo Dímelo crazy El doctor El doctor El doctor Ajá Costa Rica en el área No me digas que no Subiendo los niveles Le Bay No me digas que no Aires En la clase El doctor El doctor épicé La clase Ant체에 Gracias.